Tú, estás pa' comerte toda esta bejita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se, ay, no se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta bejita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se, ay, no se falta nada si estás tú Tú, tú, tú Está pa' comerte toda esta bejita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se, ay, no se falta nada si estás tú Tú, 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 tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se, ay, no se falta nada si estás tú No se falta nada si estás tú Yeah Yeah Trajo Alejandro Go, yeah Con los unibus Tu versión entertainment con los sensei He's a nice guy Yeah Baby 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 Yeah 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 Yeah